Musicólogo, respeto, tú tienes buen corazón, pero catorce meses pa' montar un verso en una canción Me hiciste alquilar vehículos y espérate hasta tarde, no prometas si me vas a engatar mi cuarto de balde Muchos tienen trayectoria de balde, pero no me pasan el balón ni matados, son unos cobardes Bloquearme, ya está demasiado tarde, mejor vaya a la alcaldía pa' que sea otro muchachito del alcalde Que no está mal, Rochita ayudando pila, aunque me tiene odio porque yo rapeando le monté su... Musicólogo, respeto, tú tienes buen corazón, pero catorce meses pa' montar un verso en una canción Me hiciste alquilar vehículos y espérate hasta tarde, no prometas si me vas a engatar mi cuarto de balde Muchos tienen trayectoria de balde, pero no me pasan el balón ni matados, son unos cobardes Bloquearme, ya está demasiado tarde, mejor vaya a la alcaldía pa' que sea otro muchachito del alcalde Que no está mal, Rochita ayudando pila, aunque me tiene odio porque yo rapeando le monté su...